En el salón de los inmigrantes y a todos los inmigrantes llega este emigrante Calabrese. En el salón de los inmigrantes y a todos los inmigrantes llega este emigrante y a todos los inmigrantes llega este emigrante. A tanta gente mi siento siempre solo y abandona tu. Soño emigrante da tanto tiempo de la Calabria, tierra de amor. La Calabria En el salón de los inmigrantes y a todos los inmigrantes llega este emigrante. Soño emigrante da tanto tiempo de la Calabria, tierra de amor. Esta nostalgia Soño emigrante da tanto tiempo de la Calabria, tierra de amor.